Hacer un llamado también a recibir este informe, esta asamblea informativa. Nuestro movimiento, yo hice una publicación en el Facebook, en donde decía todas las veces, decenas y decenas de veces que estuvimos en el Zócalo Capitalino, escuchando a un dirigente social, después presidente de Morena, en el transcurso de lo que fue esta lucha por la democracia y la justicia social en nuestro país, que tiene un triunfo muy importante en el 2018, cuando el presidente López Obrador se hace presidente electo, el pueblo de México lo elige. Pero hay que recordar que en aquellos momentos siempre escuchamos la desaparición del Estado Mayor presidencial, abandonar los pinos y hacerlo un centro cultural, acabar con la corrupción y los grandes privilegios y reorientar el presupuesto para destinarlo al bienestar del pueblo, hacer la pensión de adultos mayores universal y que se convirtiera en un derecho constitucional, el apoyo a niños y niñas con discapacidad como un derecho constitucional, la creación de universidades, la posibilidad de una revocación de mandato como parte de la democracia participativa, el que hubiera inversión principalmente en el sureste a través de los dos trenes, que se hiciera el aeropuerto de Santa Lucía y se acabara por insostenible y caro el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Todo esto lo escuchamos muchísimas veces en el Zócalo de la Ciudad de México y hoy es una realidad. Y esto es algo que nos emociona y por eso esta celebración de la mitad del camino del presidente López Obrador, ahí vamos a estar y obviamente como gobierno de la ciudad vamos a estar dando todas las facilidades por si llegan personas del interior de la República, en vehículos, pues que haya una orientación de dónde dejar el vehículo, toda la vigilancia que tiene que haber, no solamente en términos de seguridad, que es tradicional en estos eventos, sino también pues de orientación a la ciudadanía. Entonces, pues es para mí una fiesta popular y vamos a estar ahí. Muchas gracias. Continuamos con Alejandro Cruz de La Jornada. Doctora.